¿Qué tal, qué tal, qué tal, cómo estáis? Tengo una pregunta hoy. ¿Cómo se pega a una sociedad que está muy polarizada, que lleva esperando soluciones desde hace cuatro años a unos problemas que arrastra desde hace décadas y que ya está cansada porque ve que no sólo no es que no se solucione, que no se soluciona, sino que todo va a peor. Todo va a peor. No hablamos de España, aunque mucha gente pueda pensar que así es. Hablamos de Chile, que en once días va a acudir a las urnas para un plebiscito constitucional que nuevamente parece que será fallido. Hay un problema y es que el país está atrapado en la renovación de la carta magna que promulgó en 1980 el dictador Augusto Pinochet a la que se le está buscando sustituto de momento de manera fallida. Los chilenos aprobaron en 2021 que querían una nueva constitución. El problema es que todavía no han aprobado qué constitución quieren. La izquierda, todo este sector progresista que busca cambiar las cosas, que busca un nuevo mundo, amparado por además el actual presidente Gabriel Boric, un activista estudiantil durante el gobierno de Piñera, una figura clave en la renovación de la política en los últimos años, no ha tenido éxito, no tuvo éxito en 2022, en septiembre de 2022, al frente de esta renovación, al frente de este cambio. En la constitución, los chilenos votaron mayoritariamente un rechazo y ahora, el 17 de diciembre, hay un nuevo intento con una constitución que en algunos sectores se dice que podría ser incluso peor que la de Augusto Pinochet. Sería la promulgada, la editada, la decidida por el partido de ultraderecha de José Antonio Casta. Hay quien dice de una manera irónica, sarcástica, que sería la nueva castización, no en vez de la nueva constitución. Es el líder del partido republicano el principal exponente, el principal referente de una nueva carta magna que supondría aún más retrocesos. Retrocesos, por ejemplo, en huelgas, retrocesos en paridad respecto al primer proyecto de reforma de la constitución, de nueva constitución. Y también en la sanidad, en la educación, desde luego un retroceso que parece no está dispuesto a pasar a Chile, que con un 54% de los votos según las últimas encuestas, así lo dice la última encuesta de CADEM, rechazaría este texto y solo un 22% estaría a favor. Es interesante porque además este nuevo proyecto medirá la temperatura política, el clima político de un Chile polarizado, del que, por cierto, no parece que esto vaya a tener solución en el futuro inmediato, en cierta manera harto del estallido social de 2019 que ha llevado a esta nueva constitución, que ha llevado a este proceso de cambio de reformas políticas para cambiar un país que ha sido desde luego tan próspero durante décadas en lo macro como desigual en lo micro. Un país que fue durante décadas referente por su crecimiento económico, su crecimiento en el producto interior bruto, su crecimiento en las empresas, en las grandes empresas, un referente por cierto en una América Latina que atravesaba baches y baches y baches, pero que escondía la trampa de la desigualdad neoliberal que se apropió, que se ciñó a un Chile en el que los ricos tenían mucho y los pobres tenían muy poco y parece que muy pocos derechos. Todo cambió en aquella tarde de octubre de 2019, cayó el gobierno de Sebastián Piñera en los comicios, no tuvo éxito la derecha, se abrió paso a una nueva generación de dirigentes políticos surgidos del movimiento estudiantil, de las calles, de la protesta, como es el caso del partido de la fuerza liderada por Gabriel Boric con ahora el ya finado Giorgio Jackson o la aún portavoz Camila Vallejo y dos años después lo que estamos asistiendo a lo que se está asistiendo en Chile es desde luego otra vez al ascenso como ya haya ocurrido en países de su entorno de la ultraderecha de José Antonio Cast en este caso. En el último plebiscito fue él el gran ganador porque los chilenos le dieron la llave para decidir cómo iba a ser la nueva constitución que debía salir del Consejo Constitucional con, por cierto, parece que pocas expectativas porque no se ha conseguido darle la vuelta al rechazo que promovió entre otros José Antonio Cast la ultraderecha y ahora convertirlo en un voto mayoritario él a favor que es lo que defienden los republicanos el partido de Cast desde luego todos los partidarios de la ultraderecha lo hacen con un lema bastante curioso que es a favor y que se jodan lo hacen con este rap que se jodan este país no aguanta más que se jodan con sus fundaciones para robar que se jodan no quieren vivir en paz que se jodan los ilegales no aportan nada que se jodan los del estallido delictual que se jodan los que un megáfono quieran usar que se jodan los de la refundación y su himno nacional que se jodan tus platitas van a robar que se jodan las banderas no saben respetar que se jodan los que cletean sin trabajar que se jodan los que no dejan progresar es básicamente un mensaje de ira un mensaje de furia contra quienes quisieron derribar lo que era una carta magna aprobada por un dictador en un periodo sangriento trágico y doloroso de la historia de Chile y que pese haber sido reformada en algunas ocasiones se regía aún en la mayoría de sus capítulos desde que la promulgó el sangriento genocida asesino así se demostró por las comisiones de derechos humanos Augusto Pinochet no parece que vaya a haber un a favor y que se jodan mayoritario en la sociedad va a ganar el en contra que es la postura sostenida por el actual presidente Gabriel Boricci la duda es que va a pasar el día después se vota el 17 de diciembre el próximo domingo que va a pasar el 18 eso va a ser muy interesante porque desde luego lo que pase el día 18 de diciembre marcará buena parte de cómo se va a enfrentar Chile a su sistema político y a sus necesidades urgentes en los próximos años queda aún la mitad del mandato de Gabriel Boric que fue elegido en marzo de 2022 debería volver a irse a las urnas a finales de 2025 con Boric o con otro candidato con Kast o con otro candidato y con vamos a ver qué fuerza por parte de la ultraderecha una ultraderecha que por cierto llega a este plebiscito dividida porque hay un sector liderado por Rojo Edwards el único Rojo de derecha se hace llamar que por cierto fue líder de los republicanos hasta septiembre de 2022 que fue uno de los grandes artífices del triunfo del rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre que ahora deja el partido porque considera que más allá de intentar dar soluciones a los problemas actuales los problemas urgentes de la sociedad el partido republicano se está centrando demasiado en la campaña plebiscitaria en un digo problemas urgentes porque son problemas urgentes hay un rebrote sin igual de la delincuencia también ha llegado a la región metropolitana también ha llegado a la capital a Santiago de Chile donde se pide incluso lo hace el gobernador de la región metropolitana que Gabriel Boric decrete un estado de excepción como ya hay en el conflicto mapuche en la región de la Araucanía parece que no es propio no está a favor de esto Gabriel Boric y donde hay una crisis económica que desde luego ha ido a peor y donde las cicatrices de un estallido social que en algún momento pudo ser esperanzador y que luego casi se volvió una losa para los chilenos no terminan de cerrarse así que que pase a partir del 18 de diciembre va a ser muy interesante porque la duda es si habrá una tercera este es el segundo intento el segundo plebiscito para dar a Chile una nueva constitución habrá un tercer intento o se desistirá finalmente y otra pregunta también muy interesante pase lo que pase con todo lo que ocurra ¿seguirá a Gabriel Boric en su puesto a partir del 18 de diciembre o reconocerá que no ha sido exitoso en la manera de liderar Chile en los últimos dos años con unos problemas que no solo es que no frenen es que se acrecentan esa pregunta la última la de si seguir a Gabriel Boric es una de las fundamentales es una de las claves de qué va a pasar en 2024 en un país que lucha por resistir nos vemos chao si te ha gustado suscríbete activa las notificaciones dale like comenta haz todo lo que quieras chao hasta luego